Bueno chicos, perdón por hacer tantos videos en el coche A la misma hora cada vez Cada vez que termino otro Cada vez que termino otro No estoy grabando Ah, me acabo de cortar Buena suerte Bueno Ahora si Vaya a hacer un like Bueno chicos Sarita, ¿sabes qué? Como venganza los dije Sarita, como venganza Les hice lo de yo Les dije lo de yo Vamos chicos Chao Nos vemos Aquí sí chicos, aquí sí Vale, Joaquín Espera No, mamá Aquí estaba casi Aquí está con la paga ¿Eh? ¿Qué es la aplicación que es mejor? Mami, dame unas palabras Acaristadita se cree la mejor Sí, se cree la mejor Lo es, por eso digo Ah, tengo una aplicación que es mejor ¿Qué es la aplicación que es mejor? Sí Bueno, mira, aquí está mi casita ¿Por qué? No es como está En el video que está ahí ¿Por qué? ¿Por qué mami? Si tú eres una legendaria Ay, no sé No te ves bien Es que esta zona es oscura Y yo no me veo nada Oye Déjame grabar mis videos Y un pase de brazo Eh, no No, no, no No ¿Verdad chicos? Y mirad Cuánto fue Me he llegado Mi madre Sí Que la verdad No podía leer ¿No? ¿Quién se atreve a leer esto? No se atreve A leerlo Ni Dios Mamá Me refería A los niños Otro mundo ¿Quién se atreve a leer? ¿Quién se atreve a leer? Nueve cuentos Que están todos En este En esta bestia Padre Dios Que yo no traigo Un divorcio No sé No sé ¿Quién se atreve a leer? Esplomando Bueno chicos Hasta el siguiente día Adiós No se atreve a leer